Y de nueva cuenta, vamos todos a gozar con... ¡Temo el Pantera! Yo pienso siempre en ella, ella es la única estrella Mi razón de vivir Muero de ansias de besarla, ganas de tenerla en mis brazos De mimarla otra vez Ella, 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 a mí ni me recuerda Ella, 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 ya se olvidó de mí tal vez Ella, 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 a mí ni me recuerda Ella, 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 ya se olvidó de mí tal vez Yo pienso siempre en ella Ella, 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 ya se olvidó de mí tal vez Ella, 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 a mí ni me recuerda Ella, 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 ya se olvidó de mí tal vez Ella, 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 a mí ni me recuerda Ella, 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 ya se olvidó de mí tal vez Él, ella, 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 instantly